Hola gente humana, ¿computáis quién soy? Sí, soy yo, Arturito, el robot maticharachero de Tomo Sur Televisión, presentador de Villa Agenda, jejejeje. Hoy quiero avisaros de un evento muy interesante, a la par que divertido, jejejeje. El segundo festival de cine de animación de Villa Verde, jejejeje. Este viernes 30 de noviembre y el sábado 1 de diciembre en la nave. Vais a poder ver gratis multitud de pelis y cortos de animación. Sí, vais a poder disfrutar con y como dibujos animados, jejejeje. También hay talleres diversos. Toda la información del festival está computada en su página web. De crearla y autoconjuntaros, jejejeje.